La noche mexicana del rato, a ver cuántos oficinos estarían de alguna manera custodiando este importante evento. ¿Se retoma después de dos años? Desde luego, estamos muy contentos porque después de dos años la gente está muy animada, con ganas de celebrar una noche mexicana hermosa, que realmente vayamos a pasarla muy bonito con la familia, que este grito de independencia que honora a los seres que pidieron patria y libertad, pues sea una noche inolvidable para todos, que haya comportamiento digno, como todos los castecas siempre deseamos ir a festejarla con la familia, que todos los municipios tengan eventos hermosos, con mucho colorido, pero también con seguridad, con paz. Va a haber 700 elementos custodiando este evento y pues también la seguridad de las entradas para que también vayamos. Demos certeza de que es que van a pasarla. ¿Hay algunos puntos rojos que le preocupen al gobierno del estado? No, gracias a Dios, no. Estamos muy tranquilos. Como ustedes saben, la escala después de 10 años ha mantenido en cuatro meses consecutivos el primer lugar a nivel nacional. Después de 15 años estamos en la cifra más baja desde 15 años para acá. Estamos pasando por la cifra más baja de la infecuencia. Obviamente no, esto no quiere decir que estemos totalmente satisfechos. Estamos contentos, sí, porque esto no puede traer desde luego inversión, mucho turismo, pero lo que queremos es que se sienta en los zonas. Y para eso estamos trabajando todos los días y pues deseamos que este día sea un día muy especial para todos. Después de dos años de no haber tenido contacto con muchas personas, hoy sea una noche de fiesta, de folclor, de espectáculos, de muchas sorpresas. Gracias, profesor. Si suelto llamado a todos. Todos tendrán el grupo de independencia. Muchas gracias. ¿Cuál es el llamado a la población, Roberto? ¿El llamado a la población para esta noche? Pues pedirles a todos que salgamos con la familia, a divertirnos, a estar en familia, disfrutando un día como hoy. Que muchas familias hoy esperan también poder compartir momentos importantes que no se habían dado desde hace dos años y que lo hagamos con mucho respeto. Pues cuidando siempre nuestro entorno, que haya paz, que haya tranquilidad, que para todos los municipios, pues eso es lo que deseamos. Gracias. Damos espacio, compañeros de medios. Muchas gracias. Bonitos fiestas patrias para todos. Estamos en espacio. A ver, esta tarde.